No soy bueno, no soy malo, terror vida, terror tiempo La alegría, la desgracia, terror carne, terror viento Dar amor, es dar lo que no se es, a quien no lo tiene, igual vamos por más Dinamita, la pasión, dame la llave de tu corazón Iluminame, no me dejes en la oscuridad, iluminame Iluminame, no me dejes en la oscuridad Welcome to Terror Dance Welcome to Terror Dance No soy creyente, creyente del rock De repente, solo quiero ser yo Comprendamos el arco que no se es, a quien no lo tiene Igual vamos por más, iluminame No me dejes en la oscuridad, iluminame Oh, 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 oh Iluminame, no me dejes en la oscuridad Welcome to Terror Dance Say welcome to Terror Dance 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 ¡Luminame, no me dejes en la oscuridad, alegría! Gracias por ver el video.